saludos muchachos vamos a echar un ratito hoy en día bueno pues los que siempre nos han gustado digamos las cosas naturales investigar sobre lo que nos rodea al margen de lo que nos muestran hoy ya digo lo que conocemos o nos gustan las plantas silvestres los remedios naturales y demás tenemos digamos un plus con esto de internet ya sabéis todo se puede usar de distintas formas y en internet podemos añadir digamos a nuestros conocimientos los conocimientos digamos que la ciencia nos ofrece al menos a grosso modo e incluso a través de ello pues bueno agrandar digamos nuestro nivel de remedio porque asociando unas cosas con otras siempre evidentemente se llega a digamos a sumar información incluso eso a nivel de cada uno mismo cada vez que nos informamos de algo que no sabemos no sólo aprendemos eso sino que además podemos aprender a utilizarlo digamos de distintas formas para que esa idea o ese dato evolución en de distintas formas ya digo que para no liarme más en ese rollo vamos a ver que otro de los grandes problemas al contado que vimos el otro día el tema de los dolores de cabeza pues evidentemente salieron algunos amigos que esos dolores de cabeza vienen de la sinusitis que bueno es digamos otro de esos problemas grandes al igual que por ejemplo las migrañas entonces a través de eso vamos a hacer un vídeo basado en algunos remedios y algunos apuntillos sobre la sinusitis que ya digo la ciencia pues nos ofrece digamos información de la que se puede extraer que se pueden deber esas sinusitis a distintos factores unos digamos infecciosos otros alérgicos incluso medios ambientales o sea deformaciones digamos genéticas por decirlo de alguna manera entonces podemos atender a distintos remedios que bueno nos pueden ayudar en muchos de ellos algún amigo me ha preguntado también sobre el tema de digamos de las operaciones quirúrgicas os puedo decir que bueno conozco algún caso en el que bueno ya era digamos una sinusitis crónica de muchos muchos años con muchos problemas y que esa persona muy cercana se operó hace bastantes años y os puedo decir que la cosa le fue fenomenal o sea pasó de tener un nivel de vida digamos muy distinto al que tenía anteriormente al menos en ese aspecto hoy en día al parecer esas técnicas incluso han mejorado hasta nivel bueno prácticamente es una operación en la que se pasan bueno unas horas por precaución después de la operación quizá en el hospital y no salgas andando ya digo luego atendiendo a las recomendaciones médicas y demás por supuesto siempre pero ya digo que vamos a ver al margen de esa recomendación de que si ya tenéis una sinusitis crónica y digamos el doctor ofrece la posibilidad de operación quirúrgica creo que os lo deberíais de pensar en mi humilde opinión y ya digo con los datos que tengo de gente que conozco ya sabéis que no a todo el mundo le sienta todo igual ni todas las operaciones sobre cualquier tema salen igual para todas las personas bueno que ya me he liado bastante con el tema de ese vamos un poco a los remedios naturales uno de bueno vamos a basar esto en digamos en tres en tres equipos en tres formas de trabajar contra esa sinusitis ya digo de remedios naturales uno de ellos es basado en la alimentación la alimentación ya digo según la ciencia hoy en día desvela que muchos tipos de alimentación sobre todo basado en los lácteos ya sabéis leche yogur quesos y demás o sea el exceso de lácteos o simplemente el consumo habitual de lácteos en algunas personas provocan digamos esa sinusitis daros cuenta que muchos de los remedios tanto los que os digo como los que os pueda recomendar el médico que ya digo van desde sprays digamos menos menos influyentes en nuestra salud de lo que bueno puede hacer algunas medicinas que por ejemplo muchos de estos medicamentos son digamos antibióticos y historias de estas que evidentemente si tenemos una sinusitis que nos dura mucho tiempo no podemos estar a base de ese tipo de medicamentos toda la vida porque evidentemente nos va a dañar en otros muchos digamos factores entonces ya digo que bueno vamos a ver unos pocos remedios que ojo la que estoy moragando antes de empezar con los remedios muchachos uno de ya digo de los remedios es que principalmente hay que dejar ese tipo de digamos de alimentación o sea según las investigaciones médicas si la alimentación no cambia los medicamentos no van a hacer mucho efecto o prácticamente ninguno y con los remedios naturales quizá pues ocurra prácticamente lo mismo si quizá se pueda sentir alivio digamos pasajeros pero si seguís influyendo en vuestra alimentación con los mismos productos pues evidentemente vaya a tener que estar siempre también eso a base de remedios caseros por no cuidar un poco la alimentación ya digo eso son cosas que por ejemplo no se deben tomar hay digamos distintos productos que pueden influir pero también hay otros productos que se pueden tomar que nos pueden ayudar a bueno a curar digamos esos males ya digo principalmente entendiendo que ya nos hemos tomado el tema de la alimentación que no hay que tomar un poco en serio vamos al asunto en el tema de infusiones por ejemplo os recomiendo en infusiones en infusiones como la manzanilla infusiones como la lavanda el romero y por ejemplo las mentas menta hierbabuena y bueno la mayoría de estas digamos de este esta familia de plantas las infusiones de esas plantas os van a ayudar evidentemente también hay otros alimentos que nos van a ayudar ya digo a ir sanando incluso que se pueden tomar tanto esos comidos como bueno dispuestos en distintas en distintos remedios que vamos a ir viendo por ejemplo uno de los alimentos que nos puede ayudar es el limón uno de los alimentos que nos puede ayudar es consumir ajo crudo todas las comidas cebolla cruda alimentos también como el rábano picante o los pimientos picantes o sea son alimentos que metiéndolos en nuestra dieta nos van a ayudar digamos de alguna manera en este tipo de problemas nos van a ir ayudando a sanar y a contrarrestar los síntomas ya digo que las plantas milagrosas no existen si el milagro no lo quieres hacer tú contigo mismo otro de los digamos de los métodos que se pueden usar es por ejemplo tomar aquí tenéis esto es vinagre de manzana pero macerándose en él hay romero o sea aquí tenéis que este vinagre de manzana se puede diluir por ejemplo podéis diluir en un par de cucharaditas de este vinagre en un vaso de agua incluso le podéis poner un poquito de bicarbonato o sea al igual que se hace con digamos con ese refresco que os mencioné del bicarbonato con limón incluso ese bicarbonato con limón en lugar de con limón se puede hacer con vinagre con este vinagre de manzana de romero por ejemplo que también nos va a ayudar a tomar unos refrescos de esos diarios o incluso en infusión o sea hacer todo eso en infusión también os va a ayudar otra de las formas de tomar infusiones que os van a ayudar van a ser como he dicho de las mentas la hierba buena el eucalipto evidentemente este no es el mejor eucalipto este es de las hojas alargadas el mejor es el de las hojas redondas pero bueno es del que dispongo muchachos entonces hasta ahora hemos visto un tipo de temas que se pueden tomar como alimentación otro de los de las formas que se pueden tomar digamos por ejemplo esas esas plantas como las mentas la hierba buena y demás este eucalipto por ejemplo es o sea preparar una olla de agua hirviendo echarle esas plantas ya retirar la del fuego y bueno taparos con una toalla así encima de la planta siempre con cuidado de no quemaros o sea retiraros porque evidentemente si estáis tapando con la toalla el vapor se va a extender por todo o sea siempre deja respiración evidentemente por debajo a ver si se os vaya a tapar y se os vaya a ahogar siempre con cuidado siempre los mayores un poco encima de estas cosas y la hacen los los que no son tan mayores y bueno muchachos esas digamos esos baños de toallas por decirlo de alguna manera los podemos tomar ya os digo desde estas plantas medicinales a simplemente con sal y una pizca de bicarbonato o sea con ese mismo baño con sal y una pizca de bicarbonato y los que dispongáis de agua marina o sea que estéis al lado del mar mejor aún todos estos baños os van a venir de lujo pero hay también otra forma de bueno de influir más directamente si cabe en digamos en esas bases nasales que es en las que bueno ese moco ya digo por distintas atribuciones por distintos problemas que como los que he mencionado pues ese moco incluso si se va infectando y demás pues echarle digamos unas gotas o similares puede hacer también que nos ayude más directamente ya digo porque va a la base al igual que estos baños de vapor pero quizá hay formas en las que bueno digamos que la esencia más pura de la planta que vamos a poner por decirlo de alguna manera quizá sea más rápido incluso que esos baños de toallas como esa especie de sauna a bote pronto con una toalla vaya entonces vamos a ver cómo aplicar ya digo tanto esas gotas la nariz como otro sistema que quizá sea también muy bueno que es bueno con un pequeño vaporizador de estos pequeñitos echaros unas cuantas veces spray dentro siempre tener el cuidado de que a la que os echéis no respiréis evidentemente porque si no vais a respirar ese caldo por decirlo de alguna manera aparte que si estáis muy congestionados no creo yo ni que podáis respirar pero bueno es lo que os cuento entonces vamos a ver algunas formas de echarnos esas gotas o esos sprays ya digo desde esa agua marina que bueno simplemente con esa agua marina mucha gente bueno se siente muy aliviado pero esa agua marina ya digo le podemos añadir desde una pizca de bicarbonato a una gota por ejemplo o sea por ejemplo ese agua marina le podéis echar un poquito de lavanda o de romero hacer digamos una infusión y luego o sea con esa misma agua marina y luego eso ya de que se enfríe le ponéis una una pizquita de bicarbonato y os podéis poner ya digo tanto unas gotas como echaros con el spray ahora vamos a ver otros dos métodos que son igual que ese del agua marina pero quizá incluso sean más eficientes aquí tenemos el ajo y la cebolla pues tanto como con el ajo como la cebolla podemos coger en un mortero por ejemplo exprimir o sea espachurrar un ajo o un trozo de cebolla espachurrarlo bien con una poquita agua y de que bueno hayamos espachurrado y mezclado bien con esa poquita agua lo colamos con un colador bien y con ese caldito pues ya os digo tanto unas gotitas como con el spray pues nos van a aliviar también digamos de alguna forma ya digo que son distintos remedios que al menos digamos temporalmente o sea ocasionalmente si tenemos un malestar pues nos pueden aliviar evidentemente para cambiar un problema ya sabéis que hay muchos tipos de sinusitis ya os digo que si tenéis sinusitis crónica y tenéis malestar casi siempre os recomiendo que habléis con bueno con los médicos e incluso si les podéis pedir que a ver si tenéis posibilidad de operaros y demás pues que lo penséis ya digo si es crónica luego pues ya sabéis para llevar un cambio de alimentación digamos drástico que os pueda ayudar tanto en cosas que no debéis tomar al menos no digamos asiduamente y cosas que sí debéis de meter en vuestra dieta diaria pues evidentemente si no es una sinusitis crónica quizá incluso llegue a desaparecer de alguna manera pero ya digo el milagro no está en esta o en aquella planta el milagro está en vosotros mismos en quererlo de verdad muchachos y eso que eso os digo siempre que ya hemos echado un ratillo y que somos uno que soy otro tú ah